Hola chicos, el día de hoy es martes quince de junio del dos mil veintiuno, el día de hoy, vamos a recordar el tema que tratamos el día de ayer, que fue la multiplicación y las tablas multiplicar, ¿Sí? ¿Qué es la multiplicación? Es la operación matemática que consiste en hallar el resultado de repetir un número tantas veces como indique otro, ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuáles son las partes o los términos de la multiplicación? Ya sabemos que el signo de la multiplicación es este que está aquí, que lo conocemos como el símbolo, el signo de por, ¿Ok? Este número que está aquí es factor multiplicando, este número que está aquí se llama factor multiplicador, y el resultado lo conocemos como producto o total, ¿Ok? Ahora, nos vamos a ubicar en la página noventa y siete de nuestro libro de matemáticas, y vamos a responder las preguntas que nos hacen. Dice así, practiquemos juntos, dibuja lo que se solicita a continuación. ¿Ok? Vamos a subir esto, perfecto. Ok, dice, ah, en un parqueo hay cuatro filas con siete vehículos estacionados en cada fila. ¿Cuántos vehículos se ubican en el parqueo? Vamos a dibujar cuatro, cuatro filas con siete carritos, ¿Ok? Siete carritos. Cuatro por siete es igual a veintiocho. Si yo sumo todos los carritos que están aquí, me da veintiocho. Cuatro por siete, veintiocho. Quiere decir esto que siete por cuatro también nos va a dar de respuesta veintiocho, ¿Ok? Tenemos que responder la pregunta, ¿Cuántos vehículos se ubican en el parqueo? En el parqueo se ubican veintiocho vehículos. ¿Ok? Vamos a la B. Dice, en el grupo tres, uno, se colocan cinco filas con seis pupitres. Vamos a colocar cinco filas con seis pupitres. ¿Ok? Así las tenemos. Vamos a chicarlo un poquito. aquí lo tenemos. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pupitres, cinco filas. Cinco por seis es treinta, que es lo mismo que seis por cinco, ¿Ok? Con esto, con esto, completamos el problema B. Entonces vamos a responder, ¿Cuántos estudiantes reciben lecciones en el grupo? En el grupo reciben lecciones treinta estudiantes, ¿Ok? Con esto, damos por concluida nuestra clase de hoy de matemáticas. Hemos resuelto la página noventa y siete de nuestro libro.